Chobole, pichis confis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Xavi Y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks Como ya lo han sabido y como ya lo leyeron allí en el título o en la miniatura El día de hoy chicos vamos a echarle un vistazo a lo que es la tienda Ya que el día de hoy hubo mantenimiento Pero la verdad es que la tienda se mantiene igual señores No hubo gran cambio, no hubo cosas nuevas Sin embargo pues bueno creo que nada más le dieron mantenimiento a los servidores Que al fin y al cabo los servidores siguen siendo la misma cosa Así es de que pues bueno Vamos a echarle un vistazo a la tienda chicos Y pues bueno realmente este videito va a durar demasiado poco Así es de que vamonos directamente a la tienda Y pues bueno como pueden ver realmente no ha cambiado absolutamente nada señores No han cambiado ni metido absolutamente nada nuevo Y creo que lo único nuevo o bueno ni siquiera nuevo Lo único diferente que han metido es el sprite de este de glitch Lo que es el avatar Vale y tenemos también lo que es el emote del champurrado Bueno yo le llamo champurrado pero bueno realmente es café supuestamente Entonces tenemos lo que es este emote Que pues bueno ya tiene un buen ratote que salió La verdad creo que es la segunda o tercera vez que la ponen en la tienda La verdad no es de los muchos emotes que suelen repetir O sea es que realmente hay muchas cosas con fees Hay muchas muchas cosas que realmente este pues bueno O sea sacaron en las primeras tiendas y que ya no las han vuelto a poner Entonces pues bueno tenemos lo que es este emote La verdad no recuerdo en cuantos R dólares Están como en 400 o 600 R dólares La verdad no recuerdo muy bien Pero pues bueno la verdad es de que a mi me encanta este emote Sinceramente a mi me encanta muchísimo lo que es este emote Todavía lo sigo ocupando ahí de vez en cuando Así es de que pues bueno Por eso CR Dolarucos pues bueno lo puedes obtener Y presumirlo ya sea bien en el campo de batalla Y pues bueno chicos para los que todavía no han comprado Lo que es este La skin de Scorch o bueno el paquete de Scorch El paquete patriota de Scorch A mi no me aparece porque pues bueno yo ya lo compre Y todo ese rollo y por eso no me aparece Pero para la gente que no lo ha comprado Pues bueno debería de aparecerles ya sea bien Por acá de este lado en este apartado Y recuerden que ese paquete lo pueden comprar Ya sea bien con reputación Ok ese paquete Viene skin para arma Cuerpo a cuerpo skin para armas secundarias Que en este caso me refiero a las armas cortas Y skin para las armas principales Además de que también te trae lo que es la skin de Scorch Por si no la has visto te la muestro Vale Por si no la has visto te la muestro crack Y pues bueno esta es la skin de Scorch patriota Vale esta es la skin de Scorch patriota Y pues bueno realmente como todos ustedes saben Esta Scorch no tiene precisamente lo que es Como se llama No tiene arma cuerpo a cuerpo Entonces pues bueno Pero de alguna manera esta es la skin señores Quieren que les muestre lo que es la skin patriota La skin patriota que te viene es esta precisamente Vale entonces pues bueno esta es la skin patriota Que pues bueno obviamente aquí no resalta mucho Porque el arma de Scorch pues bueno ya sabemos que es muy pequeña Pero pues igual y si de alguna manera Este como se llama Si de alguna manera la puedes poner Ya se había en otro personaje Como por ejemplo en el arma de Saint Aquí si podría resaltar bastante Pues bueno aquí esta vale Aquí si podría como pueden ver si resalta un poquito mas Lo que es la skin Vale Entonces pues bueno esa skin es la que les estaría dando Ya se habían lo que es el paquete Y precisamente lo que es el arma cuerpo a cuerpo Vale Ahí esta como pueden ver el arma cuerpo a cuerpo Perfecto Aquí esta lo que es esta skin patriota Y pues bueno obviamente creo que de las armas secundarias Pues bueno obviamente viene siendo esta Vale Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito de la tienda Porque como pueden ver La verdad es de que cada vez vamos un poquito peor Quiero yo creer que ya la próxima semana Estaremos Este Como se llama Yo creo que la próxima semana No es seguro Ya saben que yo siempre me equivoco Pero posiblemente la próxima semana Ya estaremos contando con la nueva actualización Donde sale el nuevo personaje Y que pues bueno de alguna manera Pues bueno esperemos que Este Meta nuevas cosas en la tienda De acuerdo Si no has comprado lo que es la skin De este Seeker Te sugiero que la compres Digo si es que realmente lo sigues pensando Porque en la próxima actualización La van a quitar Ok Así es de que Pues bueno chicos Hasta aquí el videito Espero que te haya servido Espero que te haya gustado Yo sigo diciendo que el juego sigue en Agonison Que diga perdón El juego sigue en Sigue agonizando el juego Perdón Sigue agonizando Porque pues bueno No se Ustedes que harían con la tienda chicos Le meterían cosas nuevas cada semana O prefieren que se haga la rotación diaria Con cosas repetidas diarias Ya saben Comentarios y opiniones Aquí abajo Yo de momento me despido Y nos vemos en un nuevo gameplay O videito Mientras tanto Cuídense mucho Pásenla chido Besito en su nalguita derecha Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team Buen Gracias por ver el video.